Hoy quiero mostrarles a ustedes una comprita que hice en un baratillo y no me lo van a creer Esta tienda vende todo de 1 a 10 dirhams Y yo me fui pues con la chica que me ayuda aquí en la casa porque queríamos comprar algunas cositas Para decoración, para fiestas y encontramos unas cosas que no me lo van a creer Espectaculares, de hecho les hice aquí un videíto aquí a las afueras de este lugar con mi teléfono Para que ustedes vean como andaba yo de vestida, como andaba de loca pero encontramos cosas baratas No grabé por dentro porque el chico me dijo cuando me vio con el celular Disculpe señora no puede grabar y yo pues mientras yo me maquino algo para poder grabar en estos lugares Sin que se den cuenta, no sé, de pronto poniéndome el teléfono en alguna parte o grabando con otra cosa que no sea el teléfono Pues me toca quedarme calladita, juiciosita y pues no grabar si ellos me dicen que no grabe Encontré estas 4 cosas, ropa por menos de 10 dirhams Y aquí hay 2 camisetas divinas y 2 jeans Así que si ustedes quieren ver como me queda esto, si ustedes quieren ver más a detalle estos productos y de que marca son No pueden perderse este video Hola chicas, hoy estoy aquí en este lugar que se llama Día a Día Y todo aquí vale de 1 a 10 dirhams No creo que voy a poder escuchar porque hay mucha gente, muchos carros pasando Bueno, la cosa fue que vine a este lugar a comprar ropa Y porque aquí solamente, aquí todo vale de 1 a 10 dirhams O sea, los más caros son 10.5 Y vine aquí a comprar ropa, a comprar algunas cositas que les voy a mostrar en un video Bueno, miren lo primero que les voy a mostrar es esta camiseta Esta camiseta dice Tú tomas, yo tomo y él conduce Me pareció bonita, es de algodón, es de una marca que se llama Sky T-shirt Que no sé de dónde es, pero dice que es algodón Se puede sentir, es miren, es súper rica, es para mí Yo la quiero para mí, para ponérmela con short A mí no me gustan las blusas muy cortas, pues yo soy alta Entonces esta camiseta está súper linda Esta camiseta ni siquiera me costó 10 dirhams Esta camiseta me costó 8 Y está súper bien, miren Está súper bien, me encantó La siguiente camiseta que les voy a mostrar es esta que es súper linda Compré una para mí y una para mi hermana Esta me costó 10 Y bueno, me encanta porque tiene un arco iris y unas letecas brillantes Miren, también es de algodón, de material súper stretch Y bueno, dice que es de 14 a 15 años Yo me la compré y me queda bien Pegadita con shorts para el calor Algodón, no sé qué página será, no sé de dónde sea Si tal vez diga por acá Aquí dice Miren, tiene una etiqueta de almacén y tiene control de calidad Y ella está limpia y yo la lavé porque yo estas cosas las la hago antes de medirme Fabricada en Bangladesh Y la marca es Taco Fashion Está bellísima, ¿sí o no? Mi hija encantada Y me dice, ay mami, qué hermosa No me compraste una, pero no, no, habían pequeñitas Me compré una para mí y una para mi hermana Ahora les voy a mostrar los jeans Súper bonitos Voy a mostrarles este primero Muy lindo Me encanta que sea stretch Y estira bastante Me gusta que tiene un talle altico Es un talle medio, no es un talle bajo Pero tampoco es alto Es un talle medio que me gusta, que esté bien El modelo es como boyfriend straight Entonces es un poquito aquí como rotico Miren la terminación La terminación es así, como cortadito No queda tan largo Tampoco queda tan corto Ustedes pueden ver aquí como queda Por detrás queda súper bien Como les digo, estira mucho Y miren la marca ¿Qué les parece? Old Navy Por 10 dirhams Por 3 dólares Miren El jeans está bien No les digo Hay unos jeans allá que están muy feos Torcidos Sucios, manchitas De pronto la arma no estuvo bonita Que no estiran bien Que uno no sabe a quién le va a quedar de eso A qué tipo de cuerpo Pero miren, había Old Navy Lo único que ellos hacen es quitarle la marca de aquí Pueden darse cuenta No la tienen Le quitan eso para que nadie se dé cuenta Pero aquí adentro sí decía Old Navy Así que no lo podía dejar Ahora por último les voy a mostrar este Que también es un jean chévere Es un jean que es un poquito más corto de lo habitual Un rotito acá Y tenía la marca tapadita Se le alcanzaba a ver muy poquito También es stretch, miren Bastante Bastante elástico Es súper elástico Miren Los bolsillos bonitos Me encanta el color Me encanta la tela Es una tela bien rica Bien bonita No es una tela barata Y Miren Ahí se alcanza a ver Ahora que está lavado Se alcanza a ver mejor la marca Ahí es GAP Y esta marca es muy costosa Me costó 3 dólares Y un jean de esta marca Cuesta al menos 100 dólares aquí Entonces Esto fue una ganancia Por parte y parte Ustedes que creen Yo la verdad estoy súper feliz con mis compras Estoy súper súper emocionada Porque están baratos Tanto que me están dando ganas de volver allá De vez en cuando No, no voy a decir que todos los fines de semana O todos los meses voy a ir Pero es un lugar en el que pensaría volver Y echarle un ojito a la ropa Porque regularmente yo voy a estos lugares Y lo que miro es cosas de manualidades Lápices, colores, ta, ta, ta Esas cosas Y algunas cosas como recordatorios Cuando alguien va a viajar Cuando viene alguien pues para llevarlo allá a comprar cosas Y bueno, parece que yo voy a este lugar O para comprarle jugueticos a mis hijas Cosas para piñatas Para fiestas Decoraciones Esto es lo que voy a ver Últimamente he ido Y he fotrado ropa bonita Yo estoy súper feliz ¿Ustedes qué piensan? Déjenme saber en los comentarios Qué piensan sobre esta compra Si valió la pena o no En total aquí tengo 3 dólares 3 dólares 3 dólares Y 2 dólares y medio Súper espectacular Y bueno, ¿qué les parece? Espectacular ¿Ustedes van a creer que en Dubái Van a conseguir estas cosas Por tan poquito precio? Y de las marcas que son Yo no creo Eso fue un win-win Ganancia por todos los lados Espero que les haya gustado mucho este video Que les haya servido de ayuda Que hayan podido pues mirar Que hay cositas Que se pueden conseguir Con muy poquito precio Y de muy buena condición Las personas que viven en Dubái O cerca Les recomiendo totalmente Que visiten este lugar Ya yo antes en otro video Les había dicho Que esto se llama Day to day One to ten O sea de uno A diez dirham no más Y lo más caro Es diez con setenta y cinco Y bueno Allá por donde compré esto Queda en Deira En Riga Road En la calle Riga Y queda cerca De la estación del metro Que se llama Union Entonces espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier duda Pregunta Sugerencia Déjenmela en la parte De los comentarios Que yo les estaré contestando En cuanto me sea posible Si preguntan sobre este video Si quieren dejarme peticiones Para otros Bienvenidas sean Yo por ahorita me despido Mandándole muchísimas bendiciones Y muchísimos besitos Cuídense mucho Música 2 2 2 2 2 3 2 2 3